La La Lea La La Lea La La Lea Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Ven bandida ven, si tú no vienes iré por ti Ven bandida ven, que si no estás mi compaña te mando un punta pie Ven bandida ven, con tu modo de mover la cintura me voy a morir Ven bandida ven, con dulzura te mueves de aquí pa' allá Ven bandida ven, ven dulzura ven ven pa' vacilar mamá Ven bandida ven, tabarón 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 Ven bandida ven Ven bandida ven Ay que rico suena pa' vacilar mamá Música Ven bandida ven Ven bandida ven Ven bandida ven Que si no estás mi compaña te mando un punta pie Ven bandida ven 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 pa' vacilar mamá Ven bandida ven 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 Gracias.